Esta noche llamada vida Quiere embriagarte De pena, de pena Por una mujer No es que trate de olvidarla Pues tomando, tomando Noches enteras No la olvidaré Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Música 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 ¡Patronusito! ¡Que suene! ¡Es Arquita! ¡Es Arquita! Esta noche llamada, quiere embriagarme, de pena, de pena, por una mujer. No es que trate de olvidarla, pues tomando tomando, noches enteras, no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer. No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor. Simplemente, hue, 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 dos. ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela! ¡Que Venezuela!